Ahora podemos integrar a la comunidad para que sea ella quien propone las soluciones. Tenemos diferentes barrios, diferentes comunidades, diferentes pensamientos, diferentes ideas y bueno, se están plasmando para que uno pueda ver la ciudad diferente. Lo que nos está faltando ahora es podernos escuchar. Que estemos hermanados en un mismo sentido. Logras la empatía que necesitas para ayudar al vecino. Lo positivo de que el vecino participe era que se apropie de las obras que luego el gobierno aporta a la ciudad, a la comunidad. Estoy convencida de que si tuviéramos más veces esta posibilidad de reunirnos, seguramente podemos hacer una ciudad mucho más limpia, mucho más ordenada y mucho más digna de ser vivida.